Un, dos, tres, y... Tengo que advertir con este simposio que no estoy loco Sino más bien que tengo apetitos que escapan de mí Pretendo ocultar con una sonrisa mi cara Las ganas que tengo de matar a esa malvada, a esa macabra Señor juez, compréndame, lo he hecho por ella Buscando su amor la solución me llevo hasta la condena Ella ansiaba emoción y a causa de ello le di mi promesa De atracar el banco de la ciudad en nombre de ella Pretendo ser un forágido de esos antiguos Que ocultan valgo su abrigo el amor de su amada No tiene sentido seguir libre, más vale caer preso Su traición revela una cosa, su alma macabra, su alma malvada Perdón, perdón, no fue mi intención causar tanto miedo La pasión cegadora perturbó con sus labios morenos Falta un universo paralelo para comprenderte Y no pretendo invertir tanto tiempo para que te abras de mente Pretendo ser un forágido de esos antiguos Que oculta bajo su abrigo el amor de mi ciudad Pretendo quitar más que besos a costa de balas Su traición revela una cosa, su alma malvada, su alma macabra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!